En los últimos minutos examinamos, en forma rápida, la historia de la refinación de combustible y los desarrollos más importantes del sistema de combustible. También presentamos una reseña de los componentes típicos del sistema de combustible y describimos el funcionamiento de un filtro de combustible típico. Ahora usted tiene conocimiento de los distintos contaminantes del combustible y cómo pueden afectar adversamente a los vehículos y equipos. También describimos los distintos tipos de filtros de combustible y las pruebas utilizadas por Baldwin. Además, mencionamos el mantenimiento apropiado de los filtros y los síntomas típicos que hay que detectar para determinar problemas del sistema de combustible. Y finalmente, describimos las técnicas de instalación para los filtros a rosca y de cartucho para garantizar una filtración apropiada. El deterioro del combustible es inevitable, pero eso no tiene que impedir el funcionamiento adecuado del motor. Con la línea completa de filtros de combustible de Baldwin, usted puede reducir el mínimo el tiempo de parada improductiva y elevar al máximo el rendimiento del motor. Cualquiera que sea la aplicación, confíe en Baldwin Filters para todas las necesidades de filtro de combustible. Gracias. Gracias. Gracias.